Subtitulado por Jnkoil Y de momento os dejo, ahora os daremos más detalles. Entonces, hasta el público se abre oficialmente a partir de las 6, ¿vale? Así que bueno, pues nos vemos en un ratito y ya se pone el sepio Joaquín con el tema. Muchísimas gracias a todos. Nuestro amigo señoría quería decir algo. ¡Un fortísimo aplauso para el conterro! ¡Para el conterro! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Y Escarabuza. ¡Jajaja! 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 ¡Venga, vamos a hacer un cambio de músicos! ¡Vale! 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 Esto no significa... ¡Vale! Esto no significa... Esto no significa que vayáis al servicio... ... con cantitos... Si he estado músico de Navarro para que sean estas tres hermosuras, un aplauso para nuestro Ángel y nuestros dos elfos. ¿Qué más? Yo dije que lo de las tres hermosuras era por ti. Que ahora sí, los chicos de Asgard Warriors, ¿dónde están? ¿Dónde están los chicos de Asgard Warriors? Que vienen desde tan lejos. ¡Venga, venga! Pasando un aplauso para ellos. Nuestro amigo Javi Oliva quería expresarse. ¿Cómo ha sido, amigo? Muy bonito. ¡Qué expresividad! ¡Qué verborrea! ¡Qué don de palabra! ¡Señoras y señores, Javier Oliva! ¡Venga! ¡Manu y Nocho de Asgard Warriors! Tú antes volabas. ¡Venga, venga! ¿Quién trae más por ahí? ¡Venga, Coci, de Patente de Corso! ¿Están por ahí, Patente de Corso? ¡Coci, mi amigo, mi maestro! ¡Abel de Euphoria! ¡Venga! ¡No te vas! ¡Venga! ¡Esta mamá! ¡Esta mamá! ¡Esta mamá! ¡Venga! ¡Nuestro amigo Javi Oliva estaba promocionando sus propietas! ¡Esta mamá! ¡Venga! ¡Venga! Y Elena Valesarrión de Recover. Vamos Elena, venga. Recover exasfáltica. Venga, vamos para acá. Venga, estamos, venga. No hemos acabado. Los chicos de Almerá con su raja de balones y los 3-4. Esto no me lo habías dicho antes de haber. ¿Podía? No había. Vamos, Jody. Venga, falta uno, Emi. Cris, amigos, Sergio Cisneros, Crisquilla, ¿quiénes? ¡Ey! 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 Falta uno, ¿quién falta? Díselo a Emi. Se me ha quedado ya. Nuestro amigo Ángel de Arcania. ¡Vale, venga! Vamos a hacer un cambio. Un aplauso para los chicos de Euflóergan. Venga, y vamos a ocupar las mesas. Ícaro, Ángel de Arcania. Venga, para adentro. Tras Burrock. Joaquina de Llanos Niño. Venga, yo. Joaquina de Llanos Niño. Venga, yo. Venga, vamos, venga. ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Un poco de organización. Por cierto, me dicen que hay un... El Gorghini Diablo en la puerta. Y es del niño que viene al diablo y señora. Que no se deja. ¡No, no! ¡Es para regalar también! ¡Vuelve a ir traerlo! ¡Es para regalar también! ¡Venga, chico! Es para regalar. Un Tour de Argentina. Vamos. ¡Isamos caminos y caminos que empezamos. Vamos. ¡AH! ¡Argistálos! Venga, ya. Venga, ya. Venga, José, ¿me estás oyendo? Tienes el micro al lado, contéstame. Sí. Échalo. Sí. Venga, ya, ya. ¡Vamos, chicos! Sus cuernos arriba, agarráos al caballo. ¡Vamos! ¡Dámonos un pedazo! ¡Vamos! El caballo camina pa'lante y el caballo camina pa'atrás. El caballo camina pa'lante y el caballo ca... ¡Arriba tapó! Helo, helo, helo. ¡Helo, helo, helo, helo! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer otra cosa! Ahora vamos a hacer elefantes, ¿vale? Todo el mundo mirando para allá. ¡Venga! Le damos la trompa por debajo al de atrás. ¡Venga! El elefante camina pa'lante, el elefante camina pa'ltrás, el elefante camina pa'lante, el elefante camina pa'rriba! No veo las manos ahí atrás, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno va, esta es más difícil pero os voy a pillar a que no lo haga. Venga todo el mundo abajo, ahora vamos a hacer ranas. Venga, ahí no, con clías, abajo, abajo todo el mundo, ¡eh! abajo, vamos esas ranas, abajo, vamos ahí. Las ranitas andan pa'lante, las ranitas andan pa'atrás, las ranitas andan pa'lante, las ranitas andan pa'lante, las ranitas andan pa'lante, las ranitas andan pa'lante, las ranitas andan pa'lante. Las ranitas andan pa'lante, 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 las ranitas Eventually, Cine de la lettura Venga, vamos a que vaya despacio. La duquesa de arma, que la duquesa de arma, lentacito. Venga, todos ahí agachados. La duquesa camina pa'lante y la duquesa camina pa' atrás. La duquesa de arma, que la duquesa camina pa'lante y la duquesa camina pa' atrás. Venga, 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 venga. Venga, 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 v Y vamos a bailar un gran amor Baby, cómprame unas otras Que las tengo rotas De tanto bailar Baby, cómprame unas otras Que las tengo rotas De tanto bailar Bailar Cómprame unas otras Que las tengo rotas De tanto bailar Baby, cómprame unas otras Que las tengo rotas De tanto bailar ¡Bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con más! ¡Vamos! ¡José, José, José! ¡Vamos a jugar! ¡Ángel! ¡Ahí adelante! ¡Sala! ¿Viste ahí, hombre? ¡Venga, gente! ¡Venga, estamos, José! ¡Venga, dale! ¡Venga, vamos! ¡Dame volumen a eso! ¡A ver qué todo dice! ¡Vamos! ¡ achieve! Brazos extendidos Compañía Brazos extendidos Pullos cerrados Compañía Brazos extendidos Pullos cerrados Se lo saben Se lo saben A ver, compañía Brazos extendidos Puños cerrados Debes hacia arriba A la pata coja A la pata coja Compañía Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Debes hacia arriba A la pata coja Y agarramos la oreja de la derecha Compañía Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Puños cerrados Debes hacia arriba A la pata coja A la pata coja La oreja de la al lado El culo para afuera Chuchuá 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 Pullos cerrados Puños cerrados Pullos cerrados Pullos cerrados Cuerdas en alto A la pata coja La oreja de la derecha La oreja de la derecha Ya no me acuerdo No, el culo para afuera La cabeza para arriba Chuchuá 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 Compañía Pullos sostenidos Pullos cerrados Pullos cerrados Cuerdas en alto Pata coja La oreja de este Lo del culo para atrás La cabeza para arriba Y dando vueltas Chuchuá 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 Chuchuá